Tan solo 37 de las 2.550 solicitudes están recibiendo las prestaciones y alrededor de 1.550 casos aún están pendientes de valoración. La concejal de Bienestar Social, Vicenta Pérez, ha hecho hoy un balance de los seis primeros meses de funcionamiento del Servicio de Atención Jurídica para la Dependencia. Un servicio habilitado por el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio de Abogados, ante la indefensión de las personas que solicitaban las ayudas por la falta de respuesta desde la Generalitat. Hasta finales de diciembre, el número de personas atendidas ascendió a 120 y el 97% de los casos obedecieron a diferentes reclamaciones ante la Consellería de Bienestar Social. Desde el Ayuntamiento se consideró necesario el que, ante la multitud de problemas que iban surgiendo en este proceso de tramitación, el que las personas que lo habían solicitado y no tenían ninguna respuesta por parte de Consellería o también poder tener la asesoría jurídica gratuita por parte del Ayuntamiento para poder hacer todas las reclamaciones que en este proceso se han ido viendo necesarias y que evitar así un poco el abandono de las personas ante el cansancio del tiempo transcurrido sin tener ninguna respuesta a sus solicitudes. Desde el Servicio de Atención Jurídica están tramitando reclamaciones a Valencia intentando evadir la lentitud que comportaría el recurso por la vía judicial. Este servicio atiende una media de seis citas diarias todos los jueves por la mañana en las dependencias de bienestar social situadas en la calle Uberna.